Soy un angelito durmiendo ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Y por qué está mi puerta de la habitación abierta? Creo que no fue nada A ver Escuché algo bastante fuerte que me despertó de mi hermoso sueño Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir durmiendo chicos Creo que fue solo un pequeño ruido De mi mente, estaba soñando Así que dejen un like Porque voy a seguir durmiendo Todo el mundo deje un like para que tenga un buen sueñito ¿Y ese ruido? Acabo de escucharlo y más fuerte A ver, a ver, ¿hay alguien aquí abajo? Quiero recordar que es de karate Mi tecondo UFC también he ido Y sé pelear muy bien Nadie A ver, ¿estará afuera? Uy, hasta está lloviendo Uy, creo que mi imaginación chicos Ya me está jugando una mala pasada A ver, vamos a subir estas escaleras por aquí Y no pasa nada Vamos a volvernos a costar Estoy loco O escuché algo Estoy loco O acabo de escuchar algo Eh, ¿hola? A ver ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí? Ay, yo sí decía Mi mente siempre jugando una mala pasada Aunque solo me queda un lugar por visitar Por observar si no hay un intruso ¿Hay un intruso allá arriba en la azotea? ¿Hay alguien aquí? Ay, menos mal No hay nadie Estaba subiendo la... Estoy escuchando a alguien ahí atrás llorar Esperen, 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 esperen Voy a llamar a la policía Que sepas que voy a llamar a la policía, ¿eh? Eh, no vayas a llamar a la policía Esa voz se me hace familiar, pero... ¿Pero qué está pasando? A ver, ¿quién está ahí? ¿Eh? ¿Ponmi? No es cierto No es cierto No tenía que estar aquí Lo sé, pero... Pero... Me siento muy mal Pero, ¿Ponmi? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No, solo un rato Es que me da miedo a los truenos Los truenos, a ver Sé que está lloviendo y todo Pero... A ver ¿Pudiste habermelo dicho? ¿Y entrar aquí justo en la azotea? ¿Pudiste quedarte hasta en mi salón? Tengo un sofá No, no hace falta No quiero molestarte, además Solo es un miedo tonto Y tengo que afrontarlo ¿Afrontar tu miedo? Pero... Pero de esta manera no lo estás afrontando Mírate Estás encerrada en mi azotea Detrás de... ¿De qué es esto? Ni siquiera sé qué es esto Sal de ahí Dale, dale Dale Lo siento, lo siento mucho por molestarte en tu casa Ay, no pidas tantas disculpas Sécate las lágrimas y ven, baja A ver, cuéntame qué es lo que te da miedo ¿Que está lloviendo? ¿Y que está de noche? ¡Hay truenos! Pues tranquila, tranquila A ver, veo que hay truenos A mí también me ha dado mucho miedo Deja de llorar A mí también me ha dado mucho miedo Pero... Fui valiente y afronté mis miedos Además, taparse con la cobija todo entero También funciona ¿En serio? Sí, 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 funciona No me había puesto a pensarlo Bueno... Entonces... Mire, mire a mi casa A ver, a ver, a ver No tienes que ir Si tienes mucho miedo Yo puedo ayudarte Te puedes quedar acá Si tú quieres Puedes usar mi cama Yo verme en el sofá No, no te preocupes Me voy a ir a mi casa Tengo que ir allá Afrontar mis miedos Y seguir adelante De acuerdo, Podme Así me gusta Todo el mundo deje un like Para que Podme la tenga Un poco miedo a los truenos Que se le pierda todo el miedo Que le tiene a los truenos Así que no te preocupes, Podme Todo el mundo está dejando un like por ti Y comentando la palabra trueno Están dejando muchos comentarios Para que no tengas nada de miedo Y te felicito Ve a enfrentar tus miedos Una palmadita y todo ¡Vamos! ¡Qué! Oye, no está tan mal Pero... Me gusta estar sola ¿Qué? Pero... Pero si hace un momento Estabas motivada aquí Ahora, ¿por qué dices Que no está tan mal? Ve para tu casa Ve a enfrentar tus miedos Mire, solita Abandonada Triste Desaparada ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos! ¡Llego el siguiente día! De acuerdo Voy a ir a dormir Estaba soñando Como que estaba montando un perro Así ¡Uy! Era un perro de carreras ¿Qué? ¡Llores, hola! Como siempre En este momento ¡Llores! ¿Te acaba de caer un trueno? A ver, a ver, a ver No te preocupes No llores Un trueno no cae dos veces En el mismo lugar No te preocupes Tranquila ¿Entonces si me pongo aquí ¿Me salvo? Exacto Entonces es imposible Que un trueno Te vuelva a caer ahí Tú no te preocupes Podme Escúchame Pero 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 ¿Será? Pero ¡Oye! ¿Por qué le tiras un trueno? Ay, no puede ser Mira, ¿sabes qué? Podme Escúchame Vamos a hacer una cosa Yo voy a acompañarte A tu casa Te voy a leer un cuento Te voy a dejar dormida Para que no tengas miedo Y me voy a volver a dormir A mi casa ¿De acuerdo? ¿Harías eso por mí? Sí, haría eso por ti Además, mira ¿Qué tal? ¿Te gusta mi pijamita? Es nueva Ay, está bien adelante ¿Sí? Pues Podemos tener una pijamada juntos ¿Una pijamada? No, 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 no Esto está escalando a otro nivel Yo te estoy diciendo que te acompaño Mientras te quedas dormida Yo no quiero hacer ninguna fiesta Ninguna pijamada Yo quiero irme a dormir más temprano Perdóname Estoy acostumbrada a las fiestas No te preocupes Lo sé Es una bufona No te preocupes ¿Bufona? ¿Me estás diciendo payaso? No, no, no No te digo payaso Solo que tu rol es divertir al rey O algo así Ah, bueno, sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué? No divierto a nadie Ok Y divierto a mi público A tu público Está bien Divierto a tu público Vamos a la casa mejor Ay, chicos ¿Qué tal? ¿Les gusta mi pijamita? ¿Cuánto le dan en uno al diez? A mí me parece un diez A ver Recuerda que yo puedo entrar por aquí Por la ventana ¿What? Ay, ¿se me mete un ladrón? Eh, no te preocupes Mira, yo creo que lo mejor Para que te puedas quedar dormida Es que yo te toque una canción en el piano Vale, podemos Ay, pero no me va a salir un libro Bueno, ¿te puedo tocar una canción? Y luego leer un libro ¿Pero yo necesito qué? Para dormirme la en un libro Ay, pero si te voy a tocar una canción Y luego arriba en tu cama Te veo el libro Bueno, está bien Si me lo pienso así Voy a poner dos citas Ok Esta canción la he compuesto yo Con mis deditos Mis uñas Y mi esfuerzo Ahí voy ¡Princes, pichos, 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 no! No, no, no Perfecto Listo, tremenda canción Es la única que me sé en piano Y eso que ni siquiera toqué ninguna tecla Ya Oye, ¿qué pasa? Tengo sueño Es verdad, es verdad Nuestra misión es dejarte a ti dormida Descansada, debo contarte las mejores historias Oye, mira, no me has quitado tu ropa Te mudaste aquí No, bueno, es verdad Se nota que, oye ¿Y por qué esto está abierto? No me digas que cuando te da miedo Saltas por el balcón No, yo no hago esas cosas Solamente hago ¡Eso es saltar! No, cae esto Caigo con estilo Cae con estilo, ay Dios santo Esto la verdad está siendo un poco complicado Ser amigo de Podme, chicos, la verdad es que está un poco difícil Pero no pasa nada, a ver Podme Acuéntate ahí, te voy a leer un libro ¿Dónde lo tienes? ¡Ay, no te pides eso! ¿Con qué no te habilo marrano? ¿Pero cómo que marrano? Si solo te quiero leer un libro Ay, ahí te dejo un asiento Ay, pronto se va a hacer hasta de día Y yo aquí leyéndole un libro Y un libro Ok, perfecto El patito feo No El patito feo, sí Era así una vez un chico que se consideraba un pato Pero este no era la historia Este es otro libro ¿Ese era el chiste? Este es un chico pato El chico pato Ay, que recuerdo Bueno Bueno, a ver, entonces voy a cambiar Hay un montón de libros dentro de este libro La chica bufona payasita Érase una vez la historia de una payasita Que tenía su gorrito con dos orejas Muchos colores y se iba a ir a dormir Pero todas las noches Iba a molestar a su amigo a las 12 de la noche Porque tenía miedo de los rayos Dada la casualidad En esta ciudad siempre llovía Y su amigo Juancho Digo Manuel Su amigo Manuel Estaba un poco cansado De vivir esta situación todos los días Sí, sí, sí De salir de la habitación Mojarse Y tras del hecho No dormir ni siquiera en el sofá Porque tú dices que este sofá Es de tu amiga ¿No? Ragata Oye Ragata Bueno, de Ragata Bueno, está bien Voy a continuar leyendo En los años 1600 Pam, pam, pam Cuando Polmi nació Ella se iba a dormir Tan, tan, tan Es perfecto, chicos Creo que llegó la hora de irme Ya está cumplida mi misión Y si ustedes quieren que yo también les lea un cuento para dormir Dejen un like Porque miren, funcionó perfecto Voy a ir lentamente para no hacer ningún ruido Y despertar a Polmi Y irme a dormir a mi casa Así es Vamos Soy un fantasma No, no, no No, no No, no No creo que no tuve que decir eso No me lo vas a creer Pero cuando estabas ahí en las escaleras Llegó alguien y me hizo al oído Ay, fantasma Ay, me asustó Pero, ¿cómo que al oído? Si yo estaba en las escaleras Pon mi Ay, a ver Te voy a volver a leer otro cuento Bueno Bueno, está bien Por favor no me dejes sola Tengo mucho miedo ¿Cómo que no dejarte sola? Si te dije que te iba a acompañar Mientras te quedabas dormida Voy a ponerme de otra posición A ver Ok Esta es la historia de los tres cerditos ¿No? Ya no me acuerdo de ti Antes de todo decirte una cosa ¿Qué me quieres decir? Pero, pero Soy tu esclavo Tu esclavo prácticamente ¿Qué quieres que haga ahora? No, 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 no Eres muy buen amigo No te quiero mandar a hacer nada Simplemente quería decirte eso Que ninguna persona haría eso Que estás haciendo usted por mí Y estoy muy agradecida Ay Muchas gracias Ahora sí estoy contento Muy bien, muy bien Yo voy a hacer lo que tú digas ¿Qué necesitas? Dime otro cuento por favor O sea, ¿es una nana de cuna? Sí Me hacía una canción de cuna A ver, te la voy a cantar ¿Qué hay? Duérmete niña Duérmete ya Que viene el payaso Y te comerá Duérmete Duérmete por mí Duérmete ya Que Juancho se va Para su casita Ahí está chicos Ahora sí Ponme se quedó bien dormida Vamos a aprovechar Y vámonos para la casa La hemos dejado A nuestra amiga Y dormidita Y nosotros Nosotros nos vamos a ir A marchar lentamente Perfecto Ay Hice mucho ruido Con la escalera Pero creo que no se dio cuenta Ok Vamos a irnos lentamente Oye Se te murió la cara Yo te vi la cara ¿Qué estás haciendo aquí? Es un monstruo Es un monstruo No eres Ponme Ponme la dejé dormida Acá arriba Con una canción de Q Te dije Eso lo bajé Porque tenía sed Pero Ponme Ya te había dejado dormida Un poco de leche Para dormir Leche ¿Quieres que te caliente leche? Está bien Te voy a dar leche tibia Y te vas a dormir ¿Ok? Mira acá tengo leche Por favor Sí No te preocupes A ver Vamos a ponerla aquí En el fogón Corre un poco para atrás Y se está calentando Espérame arriba No te preocupes No Yo no tengo prisa Además me da miedo Percando arriba Chicos Creo que estoy en problemas Creo que estoy en problemas Mira Ya se calentó tu leche Toma Aprovecho Vératela todita Y ve a dormir Ahí está Perfecto Leche calentita Para irte a dormir Bueno Yo me voy Ponme Buenas noches Cuídate No 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 te vayas Pero Ponme Por favor Llevo ya toda la noche aquí Ya Pero Es que cuando me quedo dormida No sé qué me pasa Como que Me siento mal Y yo no quiero estar sola Me da mucho miedo A los truenos Pero si ya Quisen Ni siquiera está cayendo el trueno No sé ni siquiera Si sigue lloviendo Ya Ya ni siquiera Ya ni siquiera Está lloviendo Mira lo hermoso Que se ve la noche Para estar Dormido Mira Yo creo que lo mejor De esto Vamos a dejarte de dormir Estoy muy enojado Chicos Quiero dormir Pero a veces eres muy buen amigo Sí Bueno amigo Hay que dormir Venga ¿Qué quieres que haga ahora? Que te cante Que te lea un cuento ¿Qué quieres que haga? A veces también me ayuda El dormido filosofía Podemos poner unos filosóficos Y hablar de nuestra vida Y eso No, no Te voy a cantar Porque te acuerdo de las veces Que te he molestado De las veces que dices cosas Que no debías hacer Pero igual Si sos siendo tu amiga Y eso Eso habla muy bien de ti ¿Sabes? Sí Sigue siendo mi amiga Y siempre serán amiga Y siempre estaré para ti Pero Tienes que entender Que también tengo mis prioridades También necesito dormir Oye ¿Y si duermes en el sofá? Pero No me va a regañar La gata Bueno Capaz Pero Capaz Ay Dios mío ¿Puedes hacer lo mismo que yo Y saltar por allá? Mira ¿Sabes qué? Te voy a cantar Si no te quedas dormido Con esta canción No te vas a quedar dormida Con ninguna Tú Un Dos Tres Y Se El saque de vin será lo que vamos a entregar Ni el viento o la marea nos podrá parar Navegar por el mar, piratas hasta el final Ahora sí creo que se durmió el marrano chicos, perfecto Vamos a, creo que voy a hacerlo más rápido Me voy a lanzar como ya se lanza por el balcón Y ahora sí, vamos a comprobar que esté dormida Y ahora sí creo que hemos completado nuestra misión No lo hagas, por favor, no lo hagas Yo te quiero mucho, pero no lo hagas ¿Hacer qué? No, eso qué vas a hacer, eso no lo hagas ¿Hacer qué cosa iba a hacer? Escaparme, irme para mi casa a dormir A poder descansar No, es que no tienes que hacerlo de esa manera Solo tienes que usar la puerta y irte Pero si de esa manera no, te puedes torcer una patita Tengo clase mañana y quiero dormir Hoy es domingo No lo recordé Creo que esto debiera fin de semana No, es domingo Ya mañana es lunes Y no Yo quiero irme a dormir Quiero irme a dormir Tengo examen Quiero pedirte perdón ¡Ven, ven, ven! ¡Pase, pase! Chicos, porque ya reprobé el examen Dime, ¿dónde estás? Ponte la cama, yo te voy a leer el cuento a ti Pero, leerme el cuento Voy a dormir un poquito, ya no tengo sueño O sea, pero, yo me voy a acostar Pero, ¿cómo crees que yo voy a ser capaz de dormirme con un cuento? Esas son cosas de gente Quieres de una vez Un gran bufón Que llegó a una ciudad Para demostrar todas sus habilidades Chicos, como que Así está entrando un sueño Creo que voy a dejar el video hasta acá Mientras me echo una pestañita Todo el mundo recuerda dejar un like Si este video les gustó y quieren más videos como este Suscríbanse, también les mando un saludito A esas cinco personas que comentaron en el video anterior Así que si tú quieres también ser saludado Deja tu comentario ahí bien bonito Que también te daría un corazón y si algo te respondo Ahora sí Creo que me voy a dormir hasta mañana Pues mi Por favor, te voy a dormir No te voy a dormir, no te voy a dormir No te voy a dormir, no te voy a dormir 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 No te voy a dormir